Mi guitarra se ha templado al calor de mil fogones Se amamantó de canciones que viejos criollos cantaban Y se hizo miel en tonadas que endulzaban corazones Tonavita trasnochada de serenatas Mojaditas de rocío Inmadrugadas Me gusta entrar en las ruedas Donde pueblo hallara vivos Donde el diablito del vino Cuelga su lazo de cera Y por la sangre se trepa En calientes remolinos Tonavita trasnochada de serenatas De serenatas Mojaditas de rocío Inmadrugadas 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 Anduve de guitarreada Por los ranchos de los criollos Y deshojando como odios A veces en la algorada Mi corazón entibiaba En la lumbre de unos ojos En la lumbre de unos ojos Tonavita trasnochada De serenatas De serenatas De serenatas De serenatas Mojaditas de rocío Inmadrugadas 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 Sundar